1, 2, 3 probando el sonido, 1, 2, 3 Bienvenidos al canal El Guanapintú Aquí tenemos a Brandon Pues mamá, ahí está Ahí está, hoy sí, tenemos al buen Brandon acá presente Y Paola se nos adelantó Paola se nos adelantó, hombre Ella está contentísima Cargando al niño Bueno, Orlando, contanos dónde nos encontramos el día de hoy Un día tan bonito y tan nublado Pues fíjate que nos encontramos aquí en un callejón Que no sé cuál es el nombre No pues, ya Un callejón y no sabemos cuál es el nombre Ajá Mira, qué bonito Mira, bonito, pero la suya el airecito Sí, y fíjate que ahorita que estábamos allá donde Sandra, ¿verdad? Había un poco de sol Ah, sí Y mira que ahorita, un rato para otro, ¡pum! Se nubló Pero bueno Dejen por ahí, las nubes grises forman ¿Cómo dijo usted? Las nubes grises también forman del paisaje Ricardo Arjona Fan número uno de Ricardo Arjona Sí Soy fan No, pues sí, de verdad, el día de... ¿Pero qué? ¿Qué iba a decir? No, había dicho que soy fan de Ricardo Arjona Bueno, dale Pero dijo después Ah, este que va a dar acá en Guatemala Concierto el 12 de noviembre Y pues... Ah, vaga, me ha dicho que iba a ahorrar Yo te había contado eso Ay, no Que quería ir Sí, quiero ir Que no sé cuánto de noviembre venía 12 de noviembre viene acá en Guatemala Para eso va a ahorrar No, pero imagínate No sé, todavía sigo ahí Porque imagínate Tal vez ahorro Pero, o sea, va que... Que uno nunca sabe, ¿verdad? Para qué le puede servir el dinero Tienes razón Puedo decir que cuando él venga No va a venir 10 días Desde el primero Seguirá a esperar a Ricardo Arjona ¿A dónde dice que viene? Ah, a Paseo Cayala En la capital Ya sabe todo Mi amor Sabe el lugar, la hora, el día Sí, porque él ya lo colocó En sus historias de Instagram Sí Y pues ahorita creo que anda por Por Estados Unidos, por Miami Andando su gira ahorita ¿Tura o gira? Bueno, mira, pues nosotros Ya nos pasamos a otra plática Y todo comenzó por las nubes grises También forman parte del paisaje Hoy sí Hoy venimos Después de varios tiempos, ¿verdad? Venimos a visitar aquí a doña Yolanda Yolanda se llama ¿Sí? Sí, yo sí Así se llama Sí, es que como ahí en la caja Que mandó Carlos, ¿verdad? Venía un poco de ropa Para bebés Igual como venía bastante Agarré yo un poco para mi Para el hijo de mi prima Y también apartamos para ella Ahí trapito de jaballa Trapito de jaballa Exacto Y así que Vamos ¿Quieres entrar? Sí Ay, yo de aquí vamos a ir grabando Vamos Vamos Permiso Per, per ¿Nos deja entrar? Ya estoy adentro Buenas Está una gran flash Sí, ya lo enfocamos Estaba ahí Es que yo nunca chineé un bebé Por eso Por eso Bueno, Paola Mira, para darle una buena bienvenida Me hicieron la entrega Bueno, Brando No traigo en la silla Para hacer la entrada No, sí Una para darle la entrega Y la otra Para mí No, 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 para mí Mira, cámela Mira la enfrente De ella Sí, le digo Que le ponga algo aquí En la naricita Mira, porque mucho Mira para atrás Sí, dicen que eso es malo No sé por qué va Pero dicen que es malo Bueno, pues aquí le traemos estas cositas Ajá Para que ve Ay, gracias Nada Miren, qué bonito Ay, qué color Está bien Ajá Y estirame Este ahorita para el frío, mire Ajá Ah, pero para el frío No para el niño Mujita, que hay frío Ajá Se lo pone Y esta es para la nena Ajá, la diadema Sí Ya que tiene dos Mira, viene casi aquí Póngale ya que Dice que la ropita la tiene mojada ahorita Me digo que está fresco Sí Vienen toallitas también Gracias Cucharitas, mire, para que le des tu saldito Gracias Tu pacha Gracias No tiene No tiene Mira, que viene la calceta Ay, gracias Viste Que esta es para nena Ajá No la hackean, no No Y como así venían Ajá Falta Luisito Gracias Lo pone a sexy Ajá Está bien gordito Sí, eso es para él Ajá, mire También Humarito está al ladito Va también para que se cubra usted Sí Y esta otra es para usted también Ajá Gracias Está bien bonito para el frío Ahorita que está en el día Sí, para el frío, no para usted No es para usted, no para el frío Ajá Vamos a meter otra vez acá Ay, gracias ¿Qué? ¿Qué va a ponerse una vez? Ajá Es que me parece que hay frío Sí Está bien heladito ¿Y cómo le quito? A pesar de que no está grande Siente frío también Sí Y ahora el que está chiquitillo Ahorita así como los bebés Es lavarle su ropita día a día Sí Esprimirsela bien Y tenderla adentro Ajá Para que se seque Ah, trae el formo de un piecita Ajá ¿Y este? Sí Como una colcha, una frazada Miren Para que lo envuelva bien Ahorita aquí hay Sí Ay, qué bonito Eso bien calientito Lo va a mantener Gracias Está bien bonito ¿Pero no? No Ay, Brandon ¿Por qué? Ahí todavía saliste Y ya te captó la cámara Más fácil Buena ¿Y ahora están colocándola? Ya casi Ya casi Tiene pujo, ¿verdad? Ajá ¿Y con qué es que se quita el pujo? Yo, este A la nena Solo calentándole el ombligo Sí Ajá Ay, qué bonito lo que es Y cabalito Pochicamondo Qué guapo, ¿ves? Qué guapo Ay, la nena Un capuchico Qué guapo, ¿ves? Ay, Dios Él quería seguir comiendo Yo voy a ver si me quedan Ya te quedan Hablando cabalitos Te quedan El piecito me lo voy a llevar yo ¿Están bien bonitos? Mira, mira el viejo que le hicieron Espérame Mira Ajá Espérate Ajá Espérate 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 Mira, espérate ¿Sí o no? Sí Pues solo nos vamos a enfocarnos Sí ¿Sí o sí? Sí ¿Están bien así o no? Están bien así o no, ¿están guapos? Ay, ¿no? Ah, sí, están bien Qué guapo Sí Buen Suatito Vamos a ver Ya lo empezó a sentar Ya Ya ve la forma a los piecitos Sí Ya le da probaditas, ¿no? No ¿Cuántos meses tiene? Dos meses ¿Cuántos? No ha cumplido los dos meses ¿Dos meses? No lo ha cumplido Y entonces, si no tiene los dos meses, ¿por qué lo empezó a sentar? Ay, yo en vez sí lo hago así Si no, yo lo hago así Ah Sí, porque ya los tres meses lo empezaba a sentar Sí Porque si no se ponen bien feos de aquí Se le cae Ah, se le caen los cachetitos Los cachetitos se le caen Ajá Que yo creo que para tener un niño uno tiene que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Demasiado Demasiado Y será que a mí me sentaron Yo digo que sí ¿Cuántos cachetitos el brando? Ay, Dios ¿Y a la paola es así bien? Ya le gusta Bien sabe carcarte Como ha estado Pues bien Doña Yolanda He estado bien, dijo Gracias de Dios Ahí luchando por la vida ¿Y cómo le fue con el parto? Pues bien, gracias a Dios Todo me salió bien Todo salió bien Bendito sea Dios Y dijo, aquí está mi bebé Sano y salvo Ajá Sí, fue lo que yo quería Que todo saliera bien Y bendito sea Dios Todo me salió bien Ay, Dios ¿Y lo tuvo normal o...? Sí, normal Ajá Normal lo tuvo Sí, es que yo le vine a preguntar ¿Y qué se operó el PIL? No me quisieron operar Chute yo No me dijo a él No me quisieron operar ¿Y por qué no? Porque no, dijo la doctora Yo le pedí operación Como lo tuve sin dolor Y ella me dijo no No vamos a provocar los dolores Y si no hay nada Entonces quiero operar Sí, es que cuando vinieron los dolores Pero no me quiso operar Ahorita dijo que después Cuando hay jornadas Que me fuera a operar Ay, no Pero esas operaciones no funcionan Sí ¿Será que no? No ¿No qué? Esas operaciones que hacen las jornadas ahí No funcionan No No Mira, la mujer de mi primo Fue operar ¿Y qué? Según ella confiaba que se operó Y queda cuando vio tres meses de embarazo Santo Dios Qué sorpresa ¿Pero por qué? No funcionan bastantes Dicen que no les funciona en operación Porque es un oito que le hacen así ¿Cuánto tiempo dilató? ¿Cuánto tiempo dilató ella de operar? ¿Cuándo resultó? A los meses Señora A los meses de operar Resultó ella No Entonces no sirve Entonces Es mejor que le rajen así De una vez No quiso a la doctora Yo le pedí Le dije Doctora Pérez Me di una vez Por favor Yo le expliqué ¿Cuántos años tiene? Me dijo Treinta Y ahora todavía tiene Fuerzas para tener Otras cuatro Dice Señor bendito Ay, no Qué feo Y mira, el doctor El doctor me dijo Hace ¿Cuánto tiempo? El año pasado Fue que tuve la nena Y yo, ¿verdad? Y cesárea Y ahorita me preguntó El doctor si me operó Y a mí no me dijo Y había unos doctores Y me dijo ¿Cuántos años tenés? Me dijo Veintidós Le dije yo No, no Ni los veintidós Había ajustado Veintiuno tenía Ah, va Él está buena Para operarte Este es el segundo Me dijo Ya con dos hijos Es suficiente Mamita ¿Y por qué a mí no me quiso La doctora? Es bien raro Porque la mayoría De doctores Siempre Es lo primero Que dicen Dos hijos Tiene ya Con dos hijos Le dicen Operar ¿Cuántos hijos Tiene con estos? Cinco Y yo dije Opere Me dio No 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 Le vamos a provocar Los dolores Le vamos a provocar Los dolores Y después Entonces Y si no hay nada Entonces Si la opero Y no me opero A mí Venga Hasta los cuarenta Diez Y para ir Otra vez Con ese Uno Está con ese Dolor Y los cuarenta Diez Ya no fui Aja Ahorita A ver Cómo va a pasar ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí A mí Sí Imagina 21 años 21 años Y me dijeron ¿Y se operó de una vez? No 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 me operé No Porque como dijo Puede tener en su esposo Más adelante Quiere Aja No me operé Este No sé Tres veces Me preguntó el doctor Ay Yo no hubiera Vido Ay Mi hija Me dijo Te querías operarme Y de ahí Llegó una enfermera Estaba en cirugía Y me abrazó Y me dijo Le operé ¿Y usted dijo que no? No Ni aquello Yo fui a la pobla No Sí Porque O sea que los niños Son una bendición Pero a la larga Así como está la situación Ahorita en Guatemala Todas las cosas Están La cosa es que Están no se dejando Ni el hijo Sí Esa es la cosa Ya me vio Tanta cosa Ya me vio Tanta Como dicen Va tanta cosa Que hay Y ahora en día Para uno Cuidarte Sí La gustan ahí Sí Ah Vaya Sí Sí Pero Bendito sea Dios Todo salió bien Digo con la ayuda De que Que me han aportado Por medio de este canal Todo me salió Buenísimo Digo Porque La ropita que me trajeron Cuando él Sabía no había nacido Todo eso Lo que sé Cuando él nació Todo Todo me salió bien Dios sabía ¿Por qué me lo mandó? ¿Por qué me mandó otro A mí? ¿Le dijo No? Este se debería de entrar Que está ahí vinando Sí Sí No va a tener No va a ser más niña Ajá ¿Aguanta eso? No va a estar adentro O va a terminar Aquí Y acá Este Nena ¿Tiene? Entonces Con esto Llegamos Al final de este video Y Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós